Vacaciones en salón, oh no, muy bien, no mejor, señor, dicen que soy lo peor, oh no, vacaciones en salón. No, pero no, no, no es perfecto, no, estoy jugando por ahí. Daré la vuelta y ser feliz, yo ya no pienso en fin. La canciones en salón, oh no, 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 ni, no, 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 no. Diciéndome porque yo Dispente soy lo peor Oh no Más yo me césaro Más yo me césaro Prometo no volverte a hacer sufrir Y si tengo el cambio no voy a ir Date la vuelta y sé que yo Yo ya no pienso en ti Vacaciones en salud Oh no Y no me condenco Dicen que soy lo peor Oh no Vacaciones en salud Vacaciones en salud Vacaciones en salud Vacaciones en salud Gracias, gracias.